¿Cuál es la importancia de la participación tanto del INTA como del Estado en una jornada que tiene este carácterismo internacional? En principio lo que estamos mostrando es lo que en definitiva es la política del Estado hacia el sector algonero en la Argentina, a los países que nos visitan, para que perciban cuando nosotros hacemos una posición a nivel internacional, qué es lo que la sustenta en la práctica concreta. Cuando nosotros describimos al INTA respecto a su rol, tanto en términos de investigación y desarrollo de tecnologías como la extensión, y lo traemos a una experimental como esta del Colorado, donde perciben en la práctica lo que significa el desarrollo de tecnologías concretas que dan respuesta a los productores. Cuando visitamos campos de productores donde se demuestra la interacción de tecnologías de INTA con el servicio de extensión provincial y los resultados que tienen en el campo de un productor, es mucho más fácil que entienda un extranjero cuando uno toma una posición respecto al rol que tiene el Estado en los procesos de desarrollo. Esto sin duda termina facilitando el entendimiento de las posiciones que lleva adelante Argentina respecto al rol del Estado en lo que es la investigación y el desarrollo. ¿Qué aportes específicos se puede tomar de toda esta jornada para bajarlo directamente a esta unidad? Bueno, lo que uno percibe es que ha habido un interés muy grande por lo que ha sido el desarrollo de INTA de surcos estrechos y de la cosechadora desfujadora. Esta experimental tiene una relevancia en cuanto a que pueda aportar técnicos, pueda aportar su experiencia en lo que son los sistemas productivos que sin duda van a ser demandados por parte de los países que nos han visitado. Recordemos que INTA tiene operación en el mundo, por caso Venezuela, donde nuestros técnicos van a explicar cuáles son las tecnologías que aplicamos en Argentina. Bueno, este es un caso emblemático de lo que probablemente países del África o países de América Central requieran del INTA y en particular de una experimental como esta que tiene especializaciones en esta temática para que se intercambie la tecnología y nosotros podamos desarrollar en otras tierras lo que es la tecnología argentina. Adicionalmente, todo lo que se trabajó en el marco del Comité Técnico contribuye a articular vínculos con la comunidad científica, lo que nos hace ir identificando nuevas áreas en las cuales podemos coordinar acciones con otros países, con otros institutos de investigación y obviamente enriquecernos en cuanto a cada vez mayores capacidades para dar respuesta a la programación científica en la región y particularmente en el caso de Francia. ¿Por qué se decidió mostrar esta parte del país? ¿Por qué la comisión decidió mostrar específicamente los lotes de los alimentos mentales? Nosotros, como ponencia argentina, explicamos al mundo algo que no ocurre mayormente, que en Argentina coexisten pequeños, medianos y grandes productores. Entonces era de interés mostrar una experiencia como es la del gobierno de la provincia de Formosa con el programa PAIPA, con el Instituto PAIPA que está orientado a pequeños productores y de qué manera una experimental como esta articula con los grupos de productores, con la escuela, con el servicio de extensión de la provincia como un abordaje integral de la problemática del pequeño productor, mostrándole los resultados de un pequeño productor que hace 5 años viene siguiendo, teniendo un seguimiento técnico y que ha demostrado resultados realmente sorprendentes y positivos, no solo él, sino toda la comunidad. En el caso de Colonia El Alba, muy próxima a la experimental, a menos de 10 kilómetros, en la que uno ve que una experiencia que arrancó con 2,5 hectáreas en el campo de un productor hace 5 años, esa tecnología hoy está adoptada en un 100% en toda la colonia y esa colonia hoy se calcula que va a sobrepasar las 600 hectáreas, una colonia pequeña, todas hechas bajo una tecnología desarrollada por un grupo. Y a la vez estamos muy próximos a lo que es el establecimiento Don Pano, en la provincia del Chaco, que también es área de influencia de esta experimental, donde se va a ver un modelo de agricultura capital intensiva con involucramiento de equipos de riego, de tecnología de grandes productores, de forma tal que nuestros visitantes tomen la dimensión de la complejidad que tiene el sistema de investigación y desarrollo en Argentina, atento que a cada sistema uno le tiene que generar respuestas tecnológicas diferenciadas. Obviamente nosotros ponemos el énfasis en pequeños y medianos productores porque es a donde el mercado no llega con respuestas. No así las grandes empresas, seguramente John Deere, Case, tienen siempre investigadores que por aspirar a tener rentabilidad como empresa, investigadora, desarrolladora de productos, le pueden dar una respuesta porque la escala justifica. Pero en el caso de pequeños y medianos productores no se sienten tan motivados y es ahí donde el rol del Estado se muestra en toda su dimensión y es lo que estamos viendo.